¡DETROI ASTELO! En primer lugar para poder capturar vas a necesitar un rifle tranquilizador y un eco ceñuelo, esto lo conseguís en Fortuna, lo vende el NPC de Business a cambio de reputación, lo que significa que vas a tener que ir avanzando con la reputación de Fortuna, Solaris unida, para ir desbloqueando los diferentes eco ceñuelos. También como podés ver acá se puede conseguir un sintetizador de feromona y esto sirve para atraer subespecies más raras, en un ratito vamos a ver cómo usarlo y para qué queremos capturar dichas especies. Entonces una vez que compras el rifle tranquilizador y al menos tengas un eco ceñuelo ya vas a poder ir a capturar a ese animal, así que lo primero que tenés que hacer es equipártelos en las herramientas y vamos directamente a los valles del orbe. El Warframe más recomendable sería Ibarra, ya que además de hacerse invisible puede poner a dormir a los animales sin afectar la calidad de la captura. Pero bueno, en mi caso voy a ir con Octavia porque me gusta más, básicamente porque la invisibilidad me dura 46 segundos, además de que la puedo recastear e ir manteniendo y tiene muy buena movilidad. En fin, una vez acá en los valles vas a mantener presionada la tecla Q o la tecla o botón que tengas asignada para las herramientas y vas a seleccionar el eco ceñuelo del animal que quieras capturar. Cuando hagas esto se va a abrir un panel en la parte inferior derecha de la pantalla con las siguientes opciones. La primera es para seleccionar el rifle tranquilizador con el que vamos a tener que dispararle a los animales. La segunda sería el eco ceñuelo de ese animal. Y la tercera el sintetizador de feromonas. Si seleccionas el rifle y dejas presionada la tecla M, se te va a marcar en el mapa las ubicaciones de todos los animales que hay con esta garra azul. Pero si lo que nos interesa es capturar un tipo de animal específico, entonces para esto seleccionamos el eco ceñuelo del animal que queremos capturar y ahora si, abrimos el mapa nuevamente y vemos que solo aparecen las ubicaciones de dicho animal. Entonces marcamos la ubicación con el botón derecho del mouse y nos dirigimos hacia allá. Una vez que llegas al lugar marcado, volvés a seleccionar el eco ceñuelo, así ves en el minimapa la garrita azul y es más fácil encontrar esto, que sería la popó del animal, que dice punto inicial del rastreo power. Y bueno, le das a la tecla de interacción que tengas, en mi caso es la tecla R, y van a aparecer las huellas del animal, las cuales vamos a tener que seguir hasta llegar al punto de llamada del animal. Acá es el momento para utilizar el sintetizador de feromona, en el caso que te interese tener alguna chance extra de que aparezca un animal raro, pero esto es puramente opcional. Lo que hay que hacer sí o sí es llamar al animal, y para eso tenés que seleccionar el ceñuelo y usarlo manteniendo el botón izquierdo del mouse. Esto va a emitir un sonido similar al del animal. Y él te va a responder con un sonido parecido. El cual vas a tener que imitar. Como ves, luego de que el animal respondió al llamado, va a aparecer esta marca en la barrita derecha del eco ceñuelo, y lo que tenés que hacer es colocar la rayita azul entre medio de esa marca, mantener el botón izquierdo del mouse para comenzar con el grito, y mover el mouse hacia arriba o hacia abajo, siguiendo la marca que se va a empezar a mover. Esto parece difícil, pero en realidad es muy fácil, y no es necesario tener una precisión quirúrgica, o sea, mientras más o menos sigas la marca, va a funcionar igual. Si lo hiciste bien, el animal te va a responder una vez más, y ahora sí hay que prepararse para su llegada. La calidad de la captura depende de qué tan sorprendido estaba el animal al momento de ser atrapado. Entonces, se va a considerar una captura perfecta si el animal nunca notó tu presencia de ninguna forma, y si no se usaron habilidades de Warframe para tranquilizarlo, exceptuando la flecha de sueño de Ivara y la habilidad número 2 de Equinox. Se considera una buena captura si el animal pudo ver u oler al jugador, o si se usaron muchas habilidades para tranquilizarlo. Lo que recomiendo para que no puedan olerte es buscar algún lugar elevado, ya que si estás al menos a 5 metros más alto que el animal, no podrá detectarte. También influye la dirección del viento, y para saber hacia dónde va, simplemente observa las plantas o tu propia ropa o si andana. Y se considera una mala captura si el animal resultó herido, ya sea por vos o por los enemigos, o si tardaste muchísimo tiempo en capturarlo. Voy a mencionar las 3 subespecies de cada animal, desde la más común hasta la más rara. En el caso de los povers, tenemos al risueño, al delicado y al subterráneo. Así que tuvimos mucha suerte en esta primera captura, que nos haya salido la versión más rara de este animal. Eso sería todo en cuanto a mecánica, pero ahora vamos a capturar a cada uno de los animales, porque algunos tienen características muy particulares que requieren ser conocidas para poder capturarlos. Vamos a continuar con los birminks. Este no tiene ningún misterio, parece una especie de oso hormiguero, y es de los más fáciles de atrapar. Las subespecies de los birminks son el de pecho blanco, el de cabeza oscura y el de cresta roja. Pasamos al Saugau. Este es un pájaro, y lo que tiene en particular es que le gustan los hongos gigantes que hay en los valles, así que esto te sirve un poco para ayudarte al momento de seguir las huellas. Ya sabés que si hay hongos cerca, se van a dirigir hacia ahí. Y otra cosa particular que tiene este pájaro, es que no va a bajar donde está la carnada, digamos, sino que se va a quedar en la cima de los hongos. Así que tenés que estar bien atento, porque si tardás mucho en darte cuenta de dónde está, se puede llegar a escapar. Como en este ejemplo que casi casi se me escapa. Las subespecies del Saugau son el sedoso, el vigilante alpino, y el más raro es el pico escarchado. Pasamos a los volarolas. Me cuesta un poco decir esta palabra, parece un trabalenguas. Y en este caso, este animal parecido a un puerco spin, tiene la particularidad de estar blindado, por lo que solamente tiene un lugar vulnerable, y es el pecho o la pancita. Así que solo podremos dispararle en ese lugar, en este caso, por ejemplo, que viene desde un lugar elevado, yo podría acercarme desde abajo e intentar un disparo, pero no lo quise hacer porque quería mostrar que cuando este bichito llega hasta lo que sería la carnada, se va a acicalar un poquito, y se va a parar en dos patas. Ahí es el momento perfecto para dispararle. Otra cosa particular que tiene es que si por algún motivo te logra detectar, se va a escapar rodando, tipo Sonic, y creo que es imposible capturarlo una vez que haga esto. Las subespecies son el moteado, el de bandas negras, y el espinoso. Ahora vamos en busca del Horrasque, otro bicho que tiene algunas particularidades. La primera la vamos a notar ni bien comencemos a seguir su rastro, porque este adorable animal, no sé qué es lo que come, de qué se alimentará, pero nos va a dejar unos lindos soretitos que hacen daño de toxina durante todo el recorrido. La verdad que estas cacas no hacen mucho daño individualmente, pero si te la fumás una detrás de la otra, sí que te va a empezar a hacer un daño medianamente considerable, así que te vas a tener que cuidar un poquito de esquivar algunas por lo menos. Bueno, este es un animal que se desplaza bajo tierra y asoma de vez en cuando la cabeza, pero no aconsejo dispararle en ese momento, porque a este bicho hay que dispararle dos veces para poder capturarlo. Entonces, lo mejor es dejarlo llegar hasta la carnada, porque en ese momento el Horrasque sale completamente de abajo de la tierra y ahí sí podemos fácilmente capturarlo. Las subespecies son el moteado, el nadado, las subespecies son el moteado, las subespecies son el moteado. Gracias. 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 La subespecies de los cuacas son los de las llanuras, los cenizos y los cuacas fantasmas. Los Controx son los típicos pájaros que hay en las llanuras y son un poco más difíciles de capturar porque se van a quedar volando dando vueltas sobre la carnada. Pero el lado positivo es que como el rifle es silencioso vas a poder dispararle varias veces sin alertar. Lo que recomiendo es observar su movimiento ya que el recorrido es siempre el mismo, entonces fijar la mira en algún punto de ese recorrido y disparar un segundo antes de tenerlo en la mira ya que los proyectiles del rifle tranquilizador tienen cierta velocidad de vuelo y tardan un poco en llegar al objetivo. De esta forma lo vas a poder hacer muy fácil. Las subespecies del Controx son el Común, el Pícaro y el Emperador. Ahora vamos a capturar a un Mergu que también es un pájaro y la forma de atraparlo es exactamente igual que la del Condroc. Tal vez este sea un poquito más difícil porque es más pequeño, pero haciendo lo que te dije anteriormente igual no vas a tener problemas. Las subespecies son el Costero, el del Bosque y el Espléndido. Y por último tenemos a los Kabat Vasca que van a aparecer solamente por la noche y capturarlos en sí no tienen ninguna dificultad, pero lo malo es que hay muchos Bombalistas dando vueltas y algunos enemigos que se van a empezar a pelear con los Kabats y si los llegan a dañar ya nos va a contar como una mala captura. Así que hay que capturarlos rápido y en lo posible elegir los lugares más alejados para no correr tanto riesgo de encontrar enemigos cercanos. Las subespecies serían el Ostia, Bau y Nephil. Y por supuesto, al igual que en Fortuna, vamos a poder canjear con el Maestro Theasonai todos los marcadores que obtengamos por peluches y un emblema que también está muy bueno. Y eso sería todo lo relacionado a las capturas de animales, espero que te haya servido, si fue así me ayudaría muchísimo que me dejes tu like y si te gustan este tipo de guías te invito a suscribirte y activar la campanita así te llega la notificación cuando subo algo nuevo. Muchas gracias por estar del otro lado, nos vemos en el próximo video amigos, chau chau. Chau chau. Chau. Chau.